En horas de la mañana se suscitó un incidente en la vía Saracay-Balsas, en el cual un tráiler que transportaba bebidas alcohólicas sufrió una falla en el sistema eléctrico mientras circulaba por la conocida vía. Según versiones del conductor del vehículo, mientras manejaba escuchó un ruido que alertó su atención por lo que detuvo su marcha. Fue en ese momento cuando el cabezal del tráiler se empezó a incendiar, por lo que tuvo que salir en precipitada carrera para poner a buen recaudo su integridad física. No sé qué es lo que pasó, estaba subiendo bien y se me levantó una cañería y no me dio opción a nada y enseguida se me incendió el carro. ¿No tuvo oportunidad? Nada. ¿Utilizó su extintor? Extintores, todo y no, nada. Todo se... no me... mire lo que avancé a botarme del carro y a salvar mi vida. Luego de recibir el llamado de alerta de parte del ECU 911, dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Balsas fueron hasta el lugar de lo sucedido para prestar su ayuda y apagar las llamas que rápidamente consumieron la parte delantera del pesado automotor. Lo propio realizó la comisión de tránsito quienes arribaron al punto para ordenar el tráfico vehicular que por unos momentos se vio interrumpido en este tramo de la vía. Asimismo, asistió a la unidad de criminalística. ¿Usted venía tal vez con alguna compañía? No, nada. Yo venía solo. Sí, ellos me prestaron extintores, todo y... pero no, ya no se pudo hacer nada ya. ¿Se incendió rápidamente? Se incendió rápidamente y no hubo su mal nada. Luego del peritaje correspondiente, se podrá comprobar la hipótesis que inicialmente se mantiene, que fue la de una falla en el sistema eléctrico del automotor, que hasta el cierre de esta edición aún permanecía en la vía, a la espera de ser remolcado hasta los patios de la Comisión de Tránsito para los trámites correspondientes y así pueda ser retirado una vez concluidas las investigaciones. El transporte de gran tamaño movilizaba en su interior un gran cargamento de bebidas alcohólicas.